La Comedia La Comedia La Comedia ¿Cómo están, banda de Ciudad de México? La Comedia La Comedia La Comedia La Comedia La Comedia La Comedia ¿Cómo están? Buenas noches Sí, me gusta que cuando haces todo en este tono, lo aplauden todo, mira así de que... ¡Vamos a ir por unas quecas! ¡Chinguentons a su madre! ¡Al que aplauda le huele el culo! ¡Solo los pendejos dicen, wow! Sí le bajaron un poquito, pero... Sí, hubo como cuatro que... No, no, yo no soy pendejo... ¿Cuatro de 220? ¿De 220? Sí, pero se escuchó el silencio de esos cuatro, güey ¿Ves? Hasta gritan de lo pendejos que estoy... ¡Yo soy pendejo! ¡No soy ningún pendejo! ¡Nomás estoy hasta atrás! ¡Nomás llegué bien tarde! ¡Auxilio, perdón! ¡Oigan, Marqueteatro, qué gusto! ¡Otra vez lleno y justo ayer grabamos! ¡La neta es que se rifan, eh! ¡Bien hecho! ¡Hijos de su puta madre! Es que esta gente se esperó, se esperó lo suficiente para decir... ¡Se van a quebrar esos hijos de perra, güey! ¡En algún momento voy a estar comprando los boletos al 2x1 y que nos tuercen esta semana, güey! Como cuando ves al crico de tu colonia, dices... ¡Un día me va a traer una esclavita de oro bien verga, güey! ¡Por 200 baros, güey! ¡Un día! ¡Un día va a llegar con algo bien bueno! Cuando vives en el barrio, ese miedo de estar a punto de comprar una tele y decir... ¿Y si el cricoso me lleva una mañana? ¡Pues no mames, bueno, ni pedo, me la juego, güey! ¡Ni pedo! ¡A pagarla en Electra, güey! ¡Y si el cricoso me trae una, güey! Hubiera estado más chido, güey! Güey, Electra es un buen negocio, ¿no? ¿Ser cricoso? No, no tanto. Bueno, vender crico tal vez sí es buen negocio. Electra es un buen negocio, güey. O sea... Sí, pero sí sabes que no puedes poner una. O sea, no es una franquicia, güey. Todas son de... No, yo abro un corporativo, sí. Ah, hay que poner un corporativo así de así. Pinche... Una corporación así de... Pinche peda, ¿no? Así de que... Oye, güey, si ponemos un corporativo, güey... Estaría bien chido. ¿A poco no? Imagínate. Yo soy el jefe y tú haces todo. Güey, yo cuando estudiaba... Cuando estudiaba filosofía, güey, hace... Uy, ya muchos ayeres, güey. Y nada más estudié un semestre por cosas como esta. Un día entro al salón, güey, y están varios amigos así en bolita, güey. Dicen, ah, es Roberto. Y yo, ¿qué onda, banda? Y se quedan así todos serios. Dicen... ¿Lo invitamos? ¡Ja, ja, ja! Y yo así... Pues no sé, como quieran. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me dicen, ah, sí, sí, el Robert es chido, el Robert es chido. Y ya me siente y me dice, güey... Estamos organizando la revolución. ¡Ja, ja, ja! Así, güey. Y yo, ah, no mames, güey. Qué chido, güey, que me invitaron, güey. ¡Ja, ja, ja! Sí saben que están locos, ¿no? Y qué, cuando vamos por las pistolas o qué, este... Sí, no, güey, esos güey están organizando la revolución. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que así sí pasó, güey. Estaba en el Fidel, ¿sabes? El Che, así de que... ¡Eh, güey, güey, vive el CCH, güey! Y luego dijeron... Y un día dijeron... Oye, güey, se están pasando de verga esos culeros, ¿no? Y si jugamos a la revolución... Y esos güeyes sí tuvieron huevos. Ya después se volvieron locos. No, pero esos güeyes tienen, pues, patrocinio y todo, güey. ¿Ah, sí? Los puros, güey. Y yo que me tatué a un Che Guevara, güey. Sí. Y ese güey nunca se quebrantó y tiene patrocinador. Subía historias así de... ¡Oigan! Hoy la boina me la mandó, güey. Sí, güey, así... Esta revolución es patrocinada por... ¡Por! ¡Puros el cubanito, güey! Sí. ¡La URSS! Si eres libre, gracias al cubanito. Revolución URSS, ¿no? Sí, no, no mames. Esos güeyes estaban tan locos, güey. O sea, tan locos, güey. Oye, y hablando de revoluciones, güey, ¿qué opinas tú de la sirenita de color, güey? O sea, ha sido el tema... Perdón, perdón si ya salió una semana después, pero ustedes son del futuro, güey. Pero... Tal vez no me están entendiendo mucho, pero ustedes están bien lejanos. Están hasta el 21, ¿no? 20, 20 de septiembre, güey. 20 de septiembre, el día de mi cumpleaños. ¡No! ¡No, tío Robert! Están hasta el 27 de septiembre, güey. ¿20 de septiembre se estrena? No, no. El de ayer se estrena el 20 de septiembre. ¡A la verga! ¡Y pinche pendejo! Y no mencionamos mi cumpleaños. ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Cumpleaños el próximo... Hoy es miércoles. Sí. El próximo martes. Cumpleaños, ¿qué me van a regalar? Nada, dicen. O sea... Por lo menos son sinceros. No mandarte a la verga, dicen. Nada. No te voy a dar un follow. ¿Cómo ves? Esto es algo que te voy a regalar. ¡Ah, la verga! ¡Qué chingo! Otros Jordan. Otros Jordan, dicen, güey. Otros Jordan. Es algo, es algo. Es más que cero que los demás culeros que dijeron. ¡No mames! Si te veo en dos por uno, pendejo, ¿crees que te voy a regalar algo, güey? ¿Me llevas a la paca? ¿Me llevas a la paca? ¡Eh! Así se llama un motel en Tlalpan, güey. Ten cuidado, güey. Así se llama un motel en Tlalpan, güey. La paca. Dice el chavacano, va que sí, va que sí. Si está cagado, ¿no? Que hay un motel que se llama La Paca, güey. Te quiero llevar a La Paca, güey. Sí, hoy cogemos dos. Ah, un día alguien va a acoger aquí en el público. Yo sé, güey. Sí, güey. Es patrocina Sex Mex un día, güey. Y que se pongan a acoger en el público. Sí, pasa... Pasa el... ¿Cómo se llama? Alex Marín, ¿no? ¿Se llama Alex Marín? No sé, dime tú. Sí, güey. Qué pena, güey. O sea, muchos le conocemos el pito, güey. Tiene muy buen marketing, güey. O sea, si dices, a ver, bueno, ¿cómo están sus videos, güey? Y pues ya le ves el chile sin querer, güey. Porque él sale en todos los videos. Él es el tío, no sé si sabías, güey. O sea, no el tío Robert de la vida, sino el tío... Güey, no le conozco el pito a Alex Marín, güey. ¿Pero alcojo? ¡Pero alcojo! ¿Pero qué tal alcojo? Desafortunadamente, sí. Por eso dije, no, hasta aquí. Hasta aquí. Mi conocimiento de pitos hasta aquí para, porque ya. A ver, ¿cuál fue el último pito? Una vez que ves el más chido y el más culero, para. ¿Cuál fue el último pito, que no sea el tuyo, que viste? El tuyo. La salchicha de Franco. ¿Que vio a él? A ver, la salchicha de Franco. ¿Qué es eso? Ahí lo vuelvo a decir, que vio a él, no yo. El último pito que vi que no fuera mío. Ah, sí, güey. ¿El tuyo, el LOL? ¿El mío, el LOL? El de una mujer trans. No mames, el del invitado de hoy, güey. ¡No mames! Ah, sí, ya sé de quién, güey. Sí. Sí. Sí, ¿no? El mío en Culiacán, dice. ¿El cojo en Culiacán? El mío en Culiacán. No, ahí le vi el ano. Ah, pero le estaba colgando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le estaba colgando. Pues sí, pendejo. ¿Te acuerdas en Culiacán que te estaba cogiendo un arco de aperrito? No, güey, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Es que sí, estabas muy pedo. Ah... Suena a que los puedo denunciar, entonces, ¿no? Pues tú sabrás. Eso, eso. Así es el juego. Ahora nos pusieron muy lejos, para que no nos dejo... Sí, para que no choquemos el puño, güey. Bueno, ¿qué opinas de la pinche sirena de un color distinto? Ja, 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 ja. ¿Qué opinas de esa pinche sirena? Bueno, para empezar, nada me puede valer más verga que la realización en ficción de una pinche película de los 90s que el ano está bien culero. Ni siquiera 90s, ha de ser como del 58 o... No mames, no, es del 92, 93. Ok. Creo que es la que siguió a La Bella y la Bestia. Ah, Jesse, sí te gusta porque ahí sales tú, ¿no? Sí, sí, sí Yo soy qué, ya díganme algo, güey Yo soy qué, tu papá ¿Tú en qué película de Disney sales? Yo me gustaría Híjole El jorobado El jorobado, güey Luego, luego, no El jorobado Es un discapacitado Discapacitados importantes Jorobado, Nemo Sí, ojitos de huevos No, pero de Disney, pendejo Ojitos de huevos, importantísimo Es que hasta me lo vergué La tacita La tacita La tacita también es uno de los discapacitados Yo creo que hasta el mismo Dumbo, ¿no? Los pinches orejotas Haces expansiones Como discapacidad, güey Dumbo si hubiera ido al chopo, güey, nadie lo nota, güey Así de, ay, están chidas tus perfos, güey Están chidas tus expansiones Oye, este Sí, el que anda con Aladín, hijo de perra Me dijo Apu, güey El que anda con Aladín No, ¿sabes a quién te vas? Al jazzista Al jazzista de Soul Soul Soul, te parece un poquito Sí, güey No es Apu de los Simpsons tampoco Es el chango de Aladín Sí Remy no es de Disney, ¿verdad? No, es que esa referencia sí es viejona, la verdad Sí, dale corazón alegre, ¿verdad? Sí, sí Sí ¿Cuál? Limón ¡Ah! ¡Timo ni Pumba! Esta Timón y Pumba, güey, no mames, güey Sí somos, güey Sí somos Está cagado, güey Cuando un joven era él Y tú lo tienes que hacer Cuando un joven era ¿Ya soy Pumba? Sí Ay, no mames No, güey, pinche nala, güey Ah, o sea, cuando dijiste La bestia, yo soy la bestia Sí, güey No soy la villana No, eres la bestia, güey Sí, güey Es que mi autoconcepto está cabrón La verdad me quiero mucho, güey La verdad sí Me respeto mucho A diferencia de ti No, o sea, yo me quiero mucho Y a ti no te quiero No hablaba de tu autoconcepto Yo sí me quiero más o menos Hay días Hay días en los que digo Ay, qué güey Bien, eh, güey Sí Órale No das asco Como cuasimodo Como cuasimodo Y nosotros discapacitados Güey, ¿sabes cuál también hubieran podido chingarme, güey? Si me decían Que soy el chango de Toy Story El que está así Nomás así Ya los viejos de su puta madre Sí, me sale bien, ¿no? ¿Eh? Están borrachos ya Sí Yo luego lo que hago es que ni los oigo Lo peor es que Esas voces se quedan en la cabeza, ¿no? Así de que Hay unos pinches locos que te gritan en el cerebro Cuando te estás bañando Nunca has estado así Estás bañando bien tranquilo Son los albañiles de al lado, pendejo ¡Los asiles! Picho borracho del Pur de Patos Me sacó de pedo Luego No me había dado cuenta Que aquí venden alcohol, ¿verdad? Sí No sabía yo, güey Pues sí Yo pensé que así era la banda de Cotorra nomás, güey Pero ya Ya les conocí el secreto, hijos de su bicho madre ¿Qué? De Cuerva Eran cuervos Oiga, ¿todavía existen la Cotorra? No No No, es que ya cuando los ven más de un millón Yo ya dejo de ver los programas Ya es muy mainstream Sí, ya es muy mainstream Eso ya Oye, güey ¿Qué putiza me pusieron hace rato? Porque defendía a los Tacubos, güey ¿Te pusieron una putiza? Sí, güey Porque les dije Váyanse a la verga Se ponen a cuestionar la pinche calidad de Café Tacuba Porque el pendejo este Rompió un pinche Dr. Simi Y todos Ah, vete a la verga Pinche Café Tacuba no vale madres Y todo Y me empecé Lo que nunca, güey Nunca le hago caso a los pendejos Y yo sí dije A ver Hoy Hoy los voy a leer Hoy los voy a leer Y les voy a contestar Y no está chido, güey ¿Por qué? ¿Qué te contestaron? Pues que pinche boomer Que ya me iban a llevar al asilo No, güey ¿Y sí? Dice, ¿y sí? Sí, lo peor es que sí, güey Y lo digo aquí En mi pinche programa Café Tacuba es la verga ¿Cómo ven? Y si me avientan un pinche Dr. Simi ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué pinches voy a hacer? Te lo vas a comer Me lo voy a comer Porque soy un pinche gordo Me lo voy a comer ¿Cómo ven? Que les valga, verga Me lo voy a comer Porque Viscosos Pero sabros No mames Nuestro público Vi un chingo Las pelis de Disney, güey Toma Yo me río de por compromiso Porque no tengo idea Ni de qué hablas, güey No mames, güey Así es, güey Yo vi esa pinche película Cuando tenía 12 años Y no me acerqué a ella Porque haz de cuenta Que me salieron pelos en la verga ¿Y qué tiene, güey? Yo tengo pelos en la verga Y quiero ver la de los niños, güey O sea, eso no tiene nada que ver con Yo digo que debe haber A ver, Mufasa No puedes entrar al cine Si necesitas pelos en la verga, güey Entonces todos los niños Así, mira, no tengo Pásale Pásale ¿Y los niños que se depilan? No son niños No son niños No son niños Mi hermano ya Mi hermano ya se depila, güey ¿Te depilas? ¿Te depilas la verga, Santilla? No puedes hablar con él de eso, güey Acuérdate de nuestra amiga Ah, sí No puedes hablar del pito De alguien como esa persona, güey ¿Por qué no? Porque Pero es consensuado, ¿eh? ¿Es una plática consensuada? No ¿Te depilas la verga, o no? Yo también contesté apenas en Twitter, güey Yo también me peleé, güey Ah, sí, ¿con quién? Con una cuenta Es que, mira, hice un tuit Al tema de la sirenita, güey La neta, me gustó mi tuit O sea, se los voy a repetir, güey Esto de la nueva sirenita Me parece un buen premio de compensación Para el nombre de todas las veces Que los negros han tenido que correr De las sirenas Entonces Está cagado Entonces Hubo una persona que citó mi tuit Y puso Ahí tienen este comediante Tuiteando a sus incels Para sus incels Y que Lo peor es que apenas Andaba chillando De que lo habían cancelado Y así No mames Si lo vi, güey ¿Y contestaste? Y yo le dije Y yo le dije cosas, güey Yo le dije cosas Yo le dije ¿Qué le dijiste? Yo le dije cosas Le dije Oye No, le dije No, 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 no Sí, me agarró Mira Pongo la otra mejilla ¿Quieres darme otro putazo? Adelante Sí, la otra mejilla No, güey Que sí me enojo Porque sí me agarró En ese momento En el que Estás cagando Pero no puedes Y te enojas Pero es lo que buscan Sí Pero estuvo bien Estuvo bien Yo también contesté cagando Es que es mala idea, güey Entonces yo le dije, güey Le dije Creo que no entiendes la ironía Y lo peor es que Ni te puedo explicar Por qué es mansplaining Y luego que me contesta También esa cuenta Me dijo Me dijo Date cuenta Que asumiste Que soy mujer Y yo A la verga Que eso es Que sí es O que no es, güey Pero no contesté Nada de eso Y entonces Y todavía me dijo Y se escribe Mansplaining Porque yo escribí Mansplaining Como de planear En lugar de explicar Nada, que me enojo Y le digo Ninguna mujer Me va a decir Cómo escribir Y Y luego Gracias por debatir Saludos Y ya Pero sí le dije Yo sí los mando a la verga Pero sí le dije Pero es que se pueden hacer Las dos cosas O sea, sí le dije A mí ninguna mujer Me va a decir Mándala a la verga No Mándala a la verga Son el peor público No se sincronizan nada Es A la verga A la verga A la verga Bueno Bueno Querida cuenta De Twitter Que me comentó Todas esas mamadas De que Insel y así Si no puedes Darte cuenta De que es un chistazo Me parece Que honestamente Mereces irte a la verga ¿Qué te parece? Sí Sí Porque es un chistazo A quien se lo lleve Si no te dice Como no Se mamó ese güey Cualquier comediante güey La neta ya perdió El control No es que yo sea muy vergas Ese día Me metí una chilena güey O sea, a veces Estaba bien estas chilenas Como el gol de Haaland De hoy güey ¿No lo viste güey? No güey, no güey ¿Qué crees? Estaba cuidando una bebé güey No mames No güey Ahí es cuando te cuestionas Si es bueno ser padre güey Qué golazo Ay, pero Pero cuando Haaland Ha olido bien bonito Así Ay no mames Huele bien bonito el Haaland Ahí está güey Te la cuida el papá Güey Sí Si tú estás poniendo el bar O que la cuide Y que te dejen ver el fútbol güey No, pero ¿lo viste güey? ¿Viste la repetición del gol? No, no vi nada güey No mames güey Penche golazo güey Bueno, y luego Pues La gente gritó ¿Crees que ese gol Lo interpreta después Un afrodescendiente En el futuro güey? No, a ver Mira güey Yo ya la verdad Es que Hacía mucho que no lo hacía Pensé que ya había Entiendo la elección Pero esta vez dije Ah, pues ya no me acuerdo Qué se siente Contestarle a los pendejos A ver darle mamadas Hacerle caso a los pendejos E engrandecer un pendejo Porque ya ves que Hacer caso a un pendejo Pues aquí hay 200 Engrandeciendo dos Pero Pero eh Gracias por engrandecer A estos pendejos Haciendo caso A estos dos pendejos Gracias por engrandecernos Este Pues contesté Y me empezaron a chingar güey Que por qué Que por qué era grosero Y rompía un pinche peluche Güey Que el doctor Simi Es lo mejor Que le ha pasado a México Y no Una sarta de mamadas Cada una me daba más risa Que la anterior Y se metieron Te hicieron algún insulto De tu cuerpo Y así O sea No De mi cuerpo no O sea Fue como de O sea Fue de la edad Así que O sea Algo así güey Ya la herramienta Se te gastó Órale Eh perdona Pues ya güey Pues No Que no se haga del diccionario Tráiganos el diccionario Pero mientras Le contestaste algo cagado A alguno de los tres No le contesté nada A nadie en particular Porque eso sí es Engrandecer un pendejo Seguro que no No les diste ahí Un Rematito o algo No Nada más Les Les contesté en general Así a todos los que estaban Chingando Porque güey Es que no mames Ya O sea Es un rockero güey Y lo chingan Porque rompe un peluche güey Ah no voy a hablar De Black Sabbath ¿No? ¿Cómo se llama El líder de Black Sabbath? Ozzy Osbourne Ese hijo de su puta madre Un día sacó un murciélago Cabrón Y le arrancó La pinche cabeza Con el hocico güey Gracias Y la gente Se hacía huevo Que vive el rock and roll güey Estos pendejos güey Le quitas la cabeza Un pinche peluche De cien varos Y se sienten güey Se emputan güey Y dice las Doscientos Doscientos Ya subieron los caballos Lo peor es que sabe Cuanto cuestan Pero no nos compró uno O sea No mames O sea Que pedo con la gente güey Es que ya no me están Buscando de que ofenderse güey Si Pues hasta cancelaron Al babo güey O sea El babo es un museo De la red flags güey Y no sé O sea Yo no estoy diciendo Nada malo Nada más estoy diciendo Que pues Conoces a babo Y dices Este se ve peligroso Nada más Eso voy a decir Dices Esta persona Pues me dice perra O sea Yo creo que Si O sea Tiene canciones O sea Ese güey que dice Tengo frío el corazón Pero la verga caliente O sea O sea ¿Qué otra red flag querías? No o sea Si es como de Si Es como Mira O sea Híjole Lo editamos a la de tres Voy a poner un buen Sí Bueno o sea Es que O sea Me voy a quedar quieto Para poder tener un buen corte Si te hace falta un buen corte Tío Mira No voy a mover nada Para poder cambiar Pero tío O sea El babo El babo El babo El babo O sea A ver Si babo Si babo Güey te escuchas como estúpido El babo El babo Si babo Es que si Es babo Es que si Babo Babo Por favor Babo Babo Por favor Este La seta es una salida al babo Ok Y dices Ah pues hoy vamos a coger Tal vez es de los que pega Sabes O sea Es que no te puedes encabronar O sea Imagínate que Sale una noticia Vas a coger Vas a coger con el Vas a coger con el Se baja el pinche Le ves la verga Y tiene Estas pinches Canicas De acero Incrustadas en la verga Que seguramente le dolieron Es más Seguramente cuando te coge Le duele El va a decir Mija Déjate dar una cachetada Si te pido que cuides a mi hija No no es cierto Eso ya fue muy personal Eso ya fue muy personal Si lo editamos No sean culeros O sea Es que No Nunca está bien la violencia Nunca está bien Nada más que O sea Todo tiene que ser consensuado Siempre Y se tiene que hablar Con la verdad No conozco otro cabrón Que te avise más Que te va a verguear Que babo güey Nada más eso Quiero que sepan güey O sea Está muy mala violencia Pero Pero si ya eres muy violento Y pues usted eres el babo Dices oigan Yo pego güey O sea Yo pego Si vas a andar conmigo Yo pego Yo creo que si un día Entras al camino de babo Y entras Preguntas este pendejo A ver güey Y te mete un pinche cachetadón güey Sales del camino Y dices No mames Me cacheté el babo güey Es el babo güey Si es como el día Que me bailó New York Güey Sabes O sea Es como de que Ya logré que me bailara New York Ya logré que me Es como chupar con calderón Sabes O sea Es como A huevo Con la persona indicada güey Si un día Si un día me van a cachetear Pues que sea el babo güey Está todo muy mal Lo que acabo de decir A ver Necesito mujeres que me apoyen O sea A ver A ver Necesito muchas mujeres Que me digan Que levanten la mano Las mujeres que se dejarían Pegar dos cachetadas Por el babo A cambio de un Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete Eso O sea Te lo vas a coger Pero si da dos cachetadas Ese es el cover Ese es el cover Si A ver Levanten la mano Las que aceptan Ese trato Eh Eh Entonces 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 Si te enojas Por los chistes Que acabo de hacer Sería minimizar La opinión De estas quince mujeres Que levantaron la mano Entonces Todas son válidas ¿Verdad que sí mujeres? Está blindado Chinguen a su madre Hay mujeres Que por su propia mano Dijeron Yo le aceptaría Una cachetada al babo Con tal de cogérmelo Bueno Tal vez están bajo El dogma De la misoginia Va Chale No we Pero es que Estás abusando De tu situación De poder Porque tienes Un micrófono Y Ah si we Tengo un micrófono Y como Como ya ves Que puedo correr Un chingo we Si soy bien manipulador We Es así de que ¿A dónde vas pendeja? No me hagas gritarte Mira Regreso Reg Regre Regresa Me vas a dejar solo Aquí en este pinche vips Sabes que no puedo Hijo de tu Esa fue la puerta De la cumbi Hijo de tu puta madre Regresa Ya güey Estás metiendo en pedos A ver Aventame Me lo aventó Bien mal No mames ¿Qué letra pendejo? ¿Qué letra? Vene vamos Búho Búho El El Búho es el del sellito De Este we Si hace las cosas Como desde morrito Tu cerebro Ya te dicen Ya empezó la competencia El búho es la verga Lo demás Eres huevón Pero tú sabes que el pinche burro O sea de repente el búho voltea Y el pinche burro ¿Qué hubo pinche burro? Y el búho sigue Con sus libros Sí Trabaja Sí le hago en todo el búho es la que se llama Sí le hago en todo el cachetón Sí le hago en todo el cachetón Sí le hago en todo el cachetón Como oye Oye eres clase obrera O sea Trabaja we Sí trabaja Este sí trabaja 10 El que no trabaja es huevón Bienvenido a México Órale Sí 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 Este está muy de la verga Porque aparte las abejas Sí trabaja Y bastante we Ha de ser bien ojente we Que como abejas así Entre 5 mil culeras Están chambeando we Y un día Pasa el apicultor Y es como de No mames Y toda la pinche miel Que llevamos Para el futuro we No pues empezar de nuevo Ni pedo Y se van we Y les vale verga la vida we Y siguen trabajando we Sí las pinches abejas Es que les ponen un sellito Así de godín Así de Sí trabaja A lo mejor las abejas Solamente hacen miel Una vez en la vida Y una vez que entregan Dices ya Y de repente Dices Ay ya nos vamos a ir Todas de vacaciones chavas Y nos vamos a ir a Cancún A vivir allá Nada más con que traigamos Nuestro litro de miel Y ya acabamos Y de repente Y la miel Vale verga Va de nuevo Bueno Pues órale Cancún ahí va a estar Y a volver a juntar Pinche miel Para eso hay culeras Que luego se suicidan En el jarrito No ves que dicen Al chile ya no aguanto La chamba we Me voy a echar En este jarrito De toroca we No we Sabes a mi Que me impresiona más we No me saques Hijo de tu puta madre No me saques Me quiero morir Y tú no Tranquila vejita Estás bien Y de Hijo de tu puta madre we Ya no quería regresar Ya me quería morir A la verga we Ya la llevan ahí Colgando Chibi de vino jete we Que tengo we Sí we Sí se suicida we No están tan pendejas Como para resbalarse Y caerse en un pinche Ahí en una chaparrita De uva Sí we Y luego está Está bien culera we Que se muera su abeja reina We Ese día no hay liga De abejas we No No juegan fútbol Las abejas we Sí we Y los hijos de la abeja Tienen los dedos Bien culeros ¿No? Sí Tus hinchados Así bien feo we No we Pero a ver Estamos hablando Estamos hablando Del pinche boy Por cerrar de abejas Pero es que ¿Sabes qué otra cosa Que me mama De las abejas we Es que está muy cagado We No mames we Como chingan Al frutero we Y al frutero Le vale verga we Ese we está muerto Por de We Esos we son robots we Los fruteros son robots we No te puede no dar miedo we El pinche frutero Está así con las pinches En las manos Sí we A we A we A te pico tu sandía we Y tú estás así De no mames Nada más viendo A las putas abejas Y ese we Le hacen así No se mueva tan rápido Hijo de su puta madre Se van a espantar Le vale verga Al frutero we Nunca te ha pasado Que ves Así unos mangos Que ya están servidos En una bolsa Pero uno trae abeja Y dices Ah we A ese we No le van a gustar Esos mangos Sí we O que dices Se ven mejor esos mangos Pero estos no traen abeja Sí Porque no es como Pero abejita ¿Me das permiso? No Vete a la verga we Nunca me ha picado una abeja ¿Tú crees? ¿Nunca? No we Ni un burro Pero un burro Pero babo Pero el babo Sí we ¿Qué pasó? Se atravesó un pendejo Se atravesó un pendejo we En la toma Así no te puede ¿Cómo ves? ¿Sabes qué te pasaría Si estuvieras con babo? ¿Con un burro? No we ¿O con un burro? ¿Quieres decir algo? ¿O con un burro? ¿Quieres decir algo más? ¿Qué es con espantada O cogida de burro? ¿Quieres decir algo más de burro? Sí que voltea bien verga Imagínate el sacón de pedo Del primer we Que iba caminando así por el bosque Y un burro le hace ¿Qué pedo pendejo? Así desde el otro lado O la verga este pájaro Se voltea la cabeza La primera vez que vieron un burro Debería haber sido Medio impresionante Porque aparte salen de noche Nada más Sí Y viven bastante No han de vivir tanto Pues si viven de noche Sí Pichas ojeras Siempre chupando Y hay otras aves Que también son nocturnas Por ejemplo Los tucares de Tijuana Los cotorros Soy un hijo de la madrugada No hagan chisme Porque aquí viene a decir Que los cotorros Que se la pasan en el desmadre Ah no se sabe Pero yo no los he visto De día casi Nunca he visto a Slovowski y a Ricardo Pérez Antes de las De la una de la tarde Nunca we O sea no sé si existen A esa hora O qué pedo Nunca los he visto En el puesto de fruta We Avejita me das permiso Nunca los he visto Ahí en la conazupo We Nunca we No sé qué hacen A las seis de la mañana Barriendo su banqueta Pues mira Yo no voy a decir Que les gusta el desmadre Pero su banqueta No veo que la barran A las nueve A ver ya Otra pliche palabra Hecha ahora Cinco, cuatro, tres Z Z dijo alguien allá Son culeros Z Z Bueno Si puedo Si puedo Países Ver No, o sea no cayó esa palabra A ver aquí va Y Zosobrar we Es buena palabra Zosobrar O sea Primero dime qué significa Ah ya la perdiste Ah Ah chinga Pues pensé que ya habíamos acabado Que con elegirla ya había acabado Pero no No se preocupen Pues di algo ¿Qué crees que sea? Pues tú dime qué es Zosobrar Naufragar O irse a pique En una embarcación Fracasar O frustrarse Un proyecto O empresa Alaca 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 Yo lo he usado muy mal We Entonces Yo para mí Zosobra Era La incertidumbre Zosobra Es como de No me dejes en la zosobra Que es como de que ¿Qué va a pasar más adelante? No me dejes en la zosobra En la zosobra Con seta las dos Es muy bonita esa palabra we Sí Mi zosobra sin cebolla Por favor Se la has usado mal Todo el tiempo we Sí Zosobra ¿Verdad que eso significa? Bueno Para la mayoría ¿Cuántos sí? Ay mi hija Sacó sus zosobras De su padre No Pero la zosobra Es la inquietud Por ejemplo El gato de Schrödinger Podría llamarse Como el gato de la zosobra We Porque no se sabe Si está vivo o muerto Eso es lo que sé No we Te están diciendo ahí Cuando esos zosobras Cuando algo está valiendo Y desde el principio Cuando está valiendo verga He sido un pendejo Todo este tiempo we He usado mal la palabra A ver otra cosa Bueno esa hay varias A ver dime a 6 Que zozobras Dicen Zosobras 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 Persona que grita Desde el público Ah mira Persona que grita Zosobras En el programa Ah mira F F F Bien Bien pensado Persona F Muy bien F en el chat Mira me salió Flatulencia Pero nada ¿Qué es esto? Échatela Te la espanté Te voy a sacar un chiste Con ese A ver Otra 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 No vamos a hablar de pedos ¿Qué es esto? La 14 Ok Pero su banqueta No los he visto Fingimiento Ah la verga Acción efecto de fingir Ah mira Es que que bueno Que alguien hizo un libro Porque uno no sabe Fingimiento ¿De qué vendrá? De fingir Ah si bien De fingir Gracias diccionario Pero a ver Tío Robert Tú has descubierto Cuando una morra Está fingiendo un orgasmo O sea que dices Este no fue Vamos al bar Qué bueno que todo el tiempo Estoy grabando No es cierto Gracias Veamos la repetición Estaría cagado Sí Sí Ah mira Sí Sí Pura mamada Puro soquete Puro soquete Hasta el fondo No a ver Sí de repente Sí Ha habido dos o tres Que digo No hay pedo Pero sientes bonito Porque es como Ah tiene el detalle De fingir O sea Pero que te digan Tal bien pendejo Quítate a la verga No es como de Ah ya me aburrí Ah Ay amor Sí No a mí Por los problemas Que tengo de competitividad Este Yo me fijé Es mejor que ella Dios Hasta tienes Tienes moco de gorila Ya las miras No no Estás cabrona Verde Salió Miren Que se siente culera Que te fijan Este No No me gustaría Porque es como que me dieran Un premio de consolación Sabes Es como que me dijeran Un sigue participando Un algo así Es como Pues si no se logró Ni modo Trabajamos para la siguiente jornada Pero no No me mientas con el resultado Es lo que siento Pero es un acto de amor También está chido Sí 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 Pero pues cuando ya se te durmió la mano Dices Ah vale verga Ni así lo logré O sea Es el Llevo 15 minutos aquí Tocando la guitarra Güey No No toqué No me salió Era Lolo No a ver O sea Pues sí güey Pero Hay gente que finge Güey Sí Sí Uf Y en este medio A la verga güey Gente ha comido en tu casa ¿No? Nombre 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 Que te va a andar diciendo Nombre 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 mujer Nombre Este No Ey Pues si no estamos jugando Adivina quién pendejos Estamos platicando Ya no digan nombres al azar Güey Tu personaje tiene pasanoche O sea pregunto Pues no sé Yo no sé de quién habla Ah 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 Pues sí Ya quedaron como cuatro arriba Nada más así Este Ya otra Antes de que la queramos Una última Uve Uve Fíjate que Uve nunca ha caído Vamos a Uve Bien ahí persona Y hasta celebra Viste Dice Huevo Fue mi palabra Pendejos Esta diversión es mía Es letras A ver Sí No Veterinario Veterinario A ver Tío Robert Veterinario ¿Quieres que te lea Qué significa o así? Si hay ser culero Ser veterinario Y Estar junto a una rosticería ¿No? Así de O sea Que llegas y dices No mames Pendejo Yo salvándonos Y ve tu mamada Va a querer No dame dos Sí Unos tacos de perro ¿Sabes? Así de que De que le pasan Los que ya De plano no se salvaron A mí una vez Me resucitaron Un perro así En el En el En la rosticería Che rosticero Tiene sus métodos Este No en la En la veterinaria ¿Cómo? Sí te lo resucitaron Sí O sea Es que Estúpido perro Se estaba comiendo Un huesito de esos De carnaza Güey Pero ya llega un momento En el que es una bolita Y se tragó la bolita Completa el pendejo Güey Y andaba Así güey Pero feo güey O sea Estaba fingiendo Fingimiento Este No me Y luego ya llegamos al doctor Y la doctora Me dice ¿Qué crees que se murió? Y yo No mame Pues si se supone Que lo traje respirando Güey No pues valió verga Güey Se murió güey Y yo No mame No mame Güey ¿Has visto cuando se les Se les ve el ojo vidrioso A un perro muerto güey? Si se veía así Ese perro güey O sea Cuando están así patas para arriba Y que en su mirada No ves nada güey Nada más es un güey así Entré y así estaba el perro güey Pero De verdad que pasó Como en Pokémon güey Empecé a llorar Y de la nada Mi perrito güey Te lo juro güey Yo sabía que ibas a poner Esa cara de No digas mamadas güey Pero Pero si pasó güey No Se los juro güey O sea Desperté Y no tenía piernas Hay una testigo Pero ya no le hablamos Entonces Pero está bloqueada Así No, no podemos O sea Pero sí Sí en serio No mames O sea Te lo juro El perro le hizo así Voy a fingir que te creo No mames Estaba el perro así Y nada más Movió la lengua Así Y la Y la La veterinaria Empezó a dar masaje Así en el corazón Para que volviera a latir Y ya no tuvo miedo De meterle el dedo Porque Estuvo O sea Por la garganta Por la garganta Por la garganta Por la garganta Sí Dice Órale pinche perro puto Por espantarnos Órale Por andar Espantaste a tu dueño Órale Dice No pendejos Pues por la garganta La mala ya se murió La buena le hice una paleta Mira Le hice un centro de mesa Lo empalamos Para que otros bugs No entren al castillo Cuérguele la lóndiga De granaditas Órale Sí güey Eso sí pasó O sea Y ya Es que La veterinaria Por miedo No le metía chido el dedo Y lo intentó Como para arriba Y para abajo Y no podía Y no podía Y ahí se le murió Y entonces Cuando el perro le hizo Y vio mi cara De la voy a demandar O algo voy a hacer Dijo No pues a la verga Y le metió así Y ya volvió Volvió a respirar el perro Es que ya cuando estás muerto Pues ya haces A lo que sea Yo soy de aquí Y de repente caes muerto Y de repente yo veo que Yo te empiezo a patear A la verga ¿Qué podemos perder? Sí güey O sea No estás respirando Pateenlo Así de que Le metes el dedo Le metes el dedo Te meto el dedo Es que antes Me daba miedo Cojito Pero Ya que estás muerto ¿Qué vas a hacer? Un tiktok Y dice No este Ya lo que sea No si ya Vamos a intentarlo Dos cachetas Traigo un burro Venga burro Traigo al babo Oye babo No se despierte este güey Vamos a hacer mejor Los listones ¿Te parece? Ah los listones Sí Vamos a echaros unos listoncitos A la verga Sí Sí Ya llevamos rato Improvisando Pero bueno Ahí te va ¿Qué te parece si empezamos? Con ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que esa mujer Es muy mayor Tío Robert Para ti? O sea En general No solo para ti Porque siempre te deja Venirte adentro ¿Sabe quién es Joaquín Pardavé? Porque le echa el piste al Twitter Su influencer favorito Es Paco de Miguel Porque el tío Robert Le dio su chaleco Su Selena es Quintanilla Y no Gómez Porque la vacunaron Contra el COVID Antes que a ti Dice carísimo de París La conociste en un partido Del Atlante También le gusta Ricardo Pérez Qué bonito Cuando gustes amigo Para eso trabajamos juntos Eso chingada madre Ok A ver Pues vamos a seguir Contarriando ¿No? Pues sí Vámonos a la siguiente sección Tenemos Alguien que merezca estar En el Salón de la Fama De la Discapacidad Siempre se te olvida Presentar las pinches Las secciones Pues para eso tenemos ahí Cortinillas Y como verán Ya presentamos la sección De Salón de la Fama De Personas con Discapacidad Tenemos esta noche Alguien con discapacidad A ver Alguien con discapacidad Por favor Levantado la mano ¿Es una chica? Ok No estás tan discapacitada Porque sí Porque sí te ves Del género Que te asumes Dice ¿Cuál es tu discapacidad? Tienes secuelas De parálisis Cerebral infantil Ok Ok ¿Alguien mata eso? Allá Allá atrás Allá atrás Te están retando Allá atrás O sea Tan solo fue el hecho De retarte A lo mejor Sí tiene más parálisis Cerebral A ver ¿Qué tienes tú güey? Hola América Sí te chingó Pásale cariño Puedes caminar Sí Cámara Pásale ¿Cómo te llamas? Guadalupe Eso El aplauso para Guadalupe Por favor No se oye No se oye Pastor Ah sí Sí le cuesta Ahí viene Cuidado Ah traes el Órale Traes todos los bastones Y todo Tengo mucho cuidado Aquí que yo He estado a nada De matarme En esta mamada Dos veces La verdad ¿Cómo le ayudo? Le ayudo No estorbar No se es Sí se pudo Eso Bienvenida Por favor Toma asiento Aquí 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 Reversa Reversa Aquí Aquí Eso Quebrándose Muy bien Tenemos micro Por favor Aquí está Ah ok Bueno pues Guadalupe ¿Verdad? Cuéntanos ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No sé ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que quiere bailar? Porque ella no baila Secuencias del parálisis cerebral infantil O sea A ver Tú eras niña Bueno Todavía soy ¿Todavía eres niña? Sí No Entonces llévesela No ¿Cuántos días tienes? 34 34 Pero no Ya no eres niña No Pero parálisis sí baja ¿No? Como un 24 25 A ver Tú eras niña Y o sea ¿Naciste bien o como desde el principio? No Nací de cinco meses y medio de gestación ¿Cuál era la prisa? No sé Siempre he querido saber eso Pero nunca me lo he podido explicar Ok Cinco meses y medio Es muy poquito ¿Verdad? Sí O sea Sí No es ni Un semestre O sea O sea No te da tiempo de comprar chicaderas Así O sea No da tiempo de baby shower Cuando naces a los cinco y medio O sea Uno se lo tiene que guardar hasta el mes o ocho Que ves que más o menos va bien Ni pur de patos lleva eso Imagínate Sí O sea O sea Nací de cinco meses chiquitita Así De hecho éramos gemelas Estuve una hermana gemela Pero ella sí murió ¿Ah ella sí murió? Ah O sea Pero también nació ese mismo día Sí O sea Como dijo Cámara Nos vemos al rango Nos vemos en tres meses y medio Ponte el micro no por favor Porque si no No te ves Ah perdón Vivió un mes Vivió treinta días exactos Y falleció ¿Y ella cómo se llamaba? María de la Asunción Ah Uy qué padres religiosos Y por eso te pusieron Guadalupe Pero así fuiste un milagrito Qué chido Oye Y si eras la favorita O tu papá Sí Quería más a la otra Yo creo que nunca fue la favorita Sí fue como Ah se hubiera quedado en la otra Me calla mejor Oye ¿Y dónde está tu hermanita? Está Bueno tenemos como Sus cenizas Las tengo yo Bueno no Aquí En mi casa Claro mames En mi casa No te vayan a saltar un día En la combina Y esto que nos dieron ¿Qué será? Es bien poquito Oye Pero ¿Puedes hacer Llevar una vida funcional Casi en su totalidad? Sí De hecho vivo yo sola O sea soy como Alguien muy independiente Tengo una cadera Sentida Una vida muy normal Es que Entre más intentamos nosotros Hacer plática Con el tío Robert Ahí valiendo verga Así de No entiendo Bueno No aprendo Pero no te ofendió Ese chiste de tu hermana ¿Verdad? No No Ah bueno Entonces ahí para la gente La implicada No le molesta el chiste Entonces no estén mamando Chinguen a su madre Chinguen a su madre La implicada Está justo aquí ¿Puedes mandar a chingar a su madre? La implicada Está justo aquí ¡Que chinguen a su madre A todos! Eso No sé si era todos Pero Todos los de allá Todos los que caminan bien Todos los que se estén metiendo En lo que no les importa No Todos los que caminan bien Que chiquen a su madre Todos los que caminan bien Que chiquen a su madre Todos los que no están discapacitados Sí Chiquen a su madre ¿Cómo ven? Se van corriendo a chingar a su madre ¿Cómo ven? Oye ¿Y sigues a Quique Vázquez? Sí No lo sigo Lo conozco ¡Ay! O sea no me refería Que si sale De ahí va hasta atrás De él No Sigo su contenido Pero se va listo Órale Quique Vázquez El caso de Quique Vázquez Era muy cabrón Porque usaba así Este Ay Alguien se Alguien ya se mató por ahí Sí Ya Y nació de nueve meses Este Este No Y nada Déjenme hablar Me hacen reír Y no Este Bueno Y dime 34 años ¿Y a qué te dedicas? En este momento Soy Emprendedora Órale Tengo El propio negocio De ventas Por internet Y eso Que si te puedes pegar Más el micro Dicen En el Caracabina No 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 Sí Sí Así Lo revisaron Y dice No 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 Es parálisis Si está Pendeja Si Sí Sí No El brazo izquierdo Si lo puede mover El brazo izquierdo Si lo puede mover Confirmado El brazo izquierdo Está bien Sí Hay que tener cuatro meses Y maneja bien el micrófono Oye tú tienes Espérate Porque me quedas Nada más quiero preguntar algo ¿Tienes hijos? No Quique Vasquez tampoco tiene Wey ¿Sabes por qué? Porque siempre se salen antes Sí Es que todos lo hacen En chinga Dice uno No No Hay que salir No Sí Sí coges No Sí coges Sí 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 No Sí 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 Vamos Y alguna vez has fingido Un orgasmo No Por eso sí No es alguna cosa Sí Sí Entonces Oh ¿Qué? ¿Contra quién? Está bien Como si conocieran ¿Con quién coge? Oye ¿Te sigue el cojo en Instagram? ¿Te sigue el cojo en Instagram? No No me sigue No Ahorita te voy a seguir Te voy a seguir Te voy a seguir Sí 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 A ver Papayos Papayos Sí No Pero podemos ser amiguis Y todo O sea Ir a las Ir a unas rehabilitaciones juntos O sea Sabes Vamos a cotorrar ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Me estiras mi patita tú hoy? A ver 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 Nos metemos a la casa de los espantos Y espantamos desde adentro Sí Al vampiro Así A ver Ah Ya me tiró gente nueva Dice Oh Bienvenidos Dos preguntas Uno Entonces ¿En qué emprendiste? Vendo cosas por internet ¿Pero qué cosas? Vendo productos de belleza Vendo cosas de decoración Anuncia tu negocio Este es el mejor momento Todos los que puedan comprarle A Lupita Háganlo Porque ella ¿En qué cuenta? De Insta De Facebook De página Mi página de Facebook De Facebook y de Instagram Es El rincón de la chacharita Así me encuentran En Instagram Y en Facebook Entonces ya lo saben amigos Si quieren chacharitas En el rincón De la chacharita De Lupita ¿Oíste estos puertos Luego luego De con un OnlyFans? Gritaron OnlyFans Emprendí un negocio Es que ya si se dice Emprendí un negocio Que en realidad Estás diciendo Vendo cosas por internet Vendo cosas por internet Y la verdad Son chacharitas Mis chacharitas Bueno ya sabes Mis chacharitas Todos vendemos Nuestras chacharitas Hay que vendernos Es que yo creo Tío Ruber Que todos nos podríamos Abrir un OnlyFans Nada más Falta encontrar El demográfico Al que podrías llevarlo Porque por ejemplo Mi OnlyFans Lo podrían comprar Estudiantes de ortopedia ¿Sabes? O sea Que el maestro Les deje de tarea Así de Oiga pues véanse Antropólogos Si güey así Antropólogos así De no Este es el eslabón Ya encontré El eslabón perdido Y los ortopedistas Así de güey Como pues me voy a poner Empinado Y todo Pues si les sirve Para ver el daño Para ver el daño Y todo No pues algún día De ahí la gente sabrá Si te compra un OnlyFans Y todo Tú confiando Y chingada ¿Yo o ella? No Ella chingada A ver ¿Quién prefiere Que pongas OnlyFans El cojo O Lupita? Los dos Los dos juntos Los dos Sí Le va a encantar A mi señora Esta idea Me va a gustar Me va a gustar mucho No nada más Son terapias Este Imagínate tú Con un pinche calzón Un compito Así Bombeando al cojo Así ¿A dónde digo? Sí En un baño de discapacidad Así bien espacioso Así A nuestras anchas Así bien tranquilos Así Un OnlyFans Bien inclusivo Bien inclusivo Sí Sí En el estacionamiento Del Walmart Así Domingo En la tarde Que todos quieren un lugar Como La rampa Arriba de la rampa Te avientas En una silla Y me ensartas Así Yo al final De una rampa Así 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 Sí Sí A huevo A huevo Así Está como Kiko Y que entonces Como el chavo Es el chavo Y que yo Me ponía empinado Oye güey Me sale muy bien La voz del chavo Animado Mira Y caliente Kiko 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 ¿Qué estás haciendo Con esa foto De la chilindrina Kiko? Tengo derecho Chapito Muchísimas gracias Lupita Gracias por tu apoyo Gracias por echar De su madre Bienvenida Lupita Bienvenida El salón de la fama De las personas Con discapacidad Sí Muchas gracias Ya sacaron Foto Muchas gracias Saquen foto Y súbanla al grupo ¿Quién sacó foto? Oigan Y también Este Ahí Producción Ya saben Playera O lo que quieras Que te regalemos De parte de Solo hay playeras La verdad Pero hay playeras Parale El bastón A ver pendejos No han visto Las formas que tienen No nos sirve Güey Ya tiene dos Aparte Güey No, no, no Más bien que ella Me regale una Muchísimas gracias Que te va muy chido Gracias ¿Quién sabe qué dice? Tú ya vete Lupita Con cuidado Con cuidado Con cuidado Si necesitas No te vas a caer Eso Ella pagó 500 Que te cayera encima Así de Ala Me cayó Esta sí es una buena anécdota Para mandarle a la cotorrilla Así Me cayó Discapacitada En el show Y la miniatura Así Bueno Tío Robert ¿Qué sigue En este instante? ¿Qué sigue? No sé ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Creo que sigue Sigue Eh Sí Vamos a hacer Otro jueguillo ¿Va? ¿Tratamos de hacer Amigos a dos distancias? Sí Yo creo que sí Pero ahora sí Dos vatos Ok Dos vatos Vamos con Tratando de hacer amigos A dos desconocidos Eh Haciendo amigos A dos desconocidos A la más señora A la más señora Que veas La más señora O güey Ahora me voy a ver Vino gente Escogiendo a alguien Ah sí Tú eres la más señora La que se vea La que se vea La más pinche Metiche víbora A ver ahí A ver ahí A ver ahí No tú 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 que estás Adelante Adelante Dale Eso Eso A ver Ahí viene Ahí viene Haciendo amigas A dos desconocidas ¿Cómo te llamas? Inés Inés Vente Inés Ahí te va viendo la cámara Mira Ah ¿Se van a dar la vuelta? Sí Sí, las dos son mayores de edad, ¿verdad? Sí, va a empezar, ¿no? Ahí está, y el otro micrófono, mi Rory. Bienvenida, bienvenida, ahorita te vamos a presentar. Y ese es el Chucho y el Alain. Ahí está, vámonos. Bienvenidas, ya están aquí. ¿Cómo se llama aquella señorita? ¿Cómo te llamas? Ah, tú traes tu propio micro, Inés. Inés, ponte chingona, Inés. Sí, sí, nada más está por la banda. Es medio güey, tu amiga nueva. O sea, si se pega peor el micrófono que Lupita, qué pedo, ¿no? Algo anda mal con ustedes. No lo puede hacer peor que Lupita con el micrófono. Inés, ¿y cuál? ¿Cómo se llama ella? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn e Inés. ¿Edad? 24, 27. Ok, ok, puede ser que sean amigas porque... Te ves más joven. Por eso te subió el... No, no sé. Sí los escuché. ¿De cuánto se ha dicho que te ves? De 20. ¿De 20? ¿Y a ti lo menos que te han dicho? De 15. No manes. Es que sí pareces como personaje así de Hey Arnold, ¿eh? O sea, sí pareces como... ¿Personaje de qué? De Hey Arnold, ¿no? Sientes como que sí salía así como... Demonios, ¿no? Como de los chicos del barrio, ¿no? Como algún pedo así o así. Qué chido, bienvenida. A veces soy una cosa bárbara. Tienes buen flow, me gusta. ¿A ti te gustan las películas viejas? Híjole. ¿Por qué te me quedaste viendo? ¿Te gustan las cosas viejas? No, a ver, a ver, no. Vamos a... ¿Son religiosas? No. Ah, mira, ya va bien. Cuando hay peligro. ¿Eh? Cuando hay peligro. Cuando hay peligro. Cuando hay peligro, dice. O sea, sí como de que... Estos tacos que Dios me bendiga y así, ¿no? Así como que... Combi, combi, combi. Así de de pasito. En ti me encomiendo. Ok. Bueno, ¿tú? ¿Tú rezas cuando vas a la combi? No. Ah, que se la pelas, dice nada. Es que no soy de aquí. ¿De dónde eres? De Nuevo Laredo, Tamaulipas. No manches. No manches, güey. Ya me dio miedo, güey. ¿Qué tal que es así la hija de alguien del crimen organizado que quiso vivir la vida normal? Dijo, voy a ir a la ciudad. O que nos viene a cobrar pisos. Hijo de su puta madre, a ver, ya nos enteramos. O sea, pero esta es la calle de Coahuila. O sea, también. Entonces, ¿y tú eres de aquí? ¿Tienes familia de otro estado? Sí. 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 No, hay que preguntarle cuál es, nada más. Sí, quédense con eso. Sí, tengo familia de otro estado. ¿Qué tanto quieres saber? ¿Qué tanto quieres saber? ¿Qué tanto quieres saber? ¿Me podrías decir, por favor? Eh, señorita. Soy ingeniero textil. ¿Sí? ¿Y qué te la pelaste, güey? Ah, huevo. Sí, güey. ¿Cómo cuánto me sale a ser mil tortilleros? ¿Vienes peda? ¿Vienes peda? No, ya bájate. Luego vas a decir, yo ni me quería subir. Bueno, tenemos que encontrar en qué punto coinciden. A ver, no, debe haber puntos en los que coinciden. ¿Qué banda favorita? Ay, este... No me veas así, oye. Yo ni canto. Ay, mi banda favorita. Ay, la gástrica que te vas a poner. Qué transa bandita. Qué transa bandita gástrica. A ver, hay una banda que te puse... ¿Por qué estás nerviosa? ¡Ponte el micrófono! No estés nerviosa. ¿Pregúntame otra cosa? No te falta cosa, no sé. ¿Tendiste tu cama hoy? ¿Algo así? ¿Te gustan los lenguados? Siéntense ya. ¿Te gustan los esquivos? No, permiso. Siéntense. Adelante, por favor, siéntense. Siéntate, Yoselina. Bueno, a ver. Tú, por lo que entiendo, vienes con él. ¿Tienes novio? Más o menos. Siempre le atino a estas pentejadas, vienes. ¿Cómo le dan? Ok. No, no lo saques. No lo tomes. No lo tomes. No lo tomes. No sabemos cómo está el pedo. No sabemos. ¿Vean que sí ven? Sí. Bueno, pregunta para ti. ¿Alguna vez ha sido la otra? ¿Enterarme? No. Ok. No, pero la otra no serías tú. O sea, si tú eres la novia, no eres la otra. Ah, ok. No. Pero también eres la otra sorpresa. También se puede, güey. Así como que, ah, por cierto, me caso mañana. Nos vemos. ¿Sabes? O sea, como... Sí se puede ser la otra sorpresa. ¿Pero has sido la otra? Que no. ¿Tú? No. Ok. ¿Les sabe algo de la industria textil? No, chile no. No, chile no. Híjole. Se están haciendo bien difíciles de... Sí, no, pero se tienen que amigar. ¿En qué? A ver, pozole. Rojo. Rojo. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Te gusta el pozole rojo? Sí. Ah, mira. Se pueden ir a echar un pozole. A huevo, choca el puño. Eh, a huevo. Ok. Coger en tus días. Al chile no. ¿Eh? Sí. Es que para eso no hay día. Sí, es que... Es que qué? Para eso no hay día. Ahí cayó y se chicó. Ahí cayó y se chicó, sí, sí. Qué bueno que lo puedes decir todavía. Los hombres ya no podemos decir eso. Ya perdimos ese derecho. Pero bueno, ya no se puede decir, yo que yo estoy chingona, te meten a la cárcel. Sí, no, disfruta que todavía se puede decir eso. Oye, ¿y tú no tienes novio? Sí. ¿Dónde está tu novio? Allí en el fondo. Ah. ¿Y si está sentada al lado de él o también...? No, sí alcanzamos, boleto. Ah, sí. Es que ella dice que el pendejo fue él, que los compró así. Y que los compró separados, dijo, a huevo, hasta adelante. Y después dijo, ah, vele, verga, que hay una... Fíjate que a lo mejor no está pendejo, es lo que estaba pensando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A lo mejor dijo, no, ¿qué crees que así los compré? Y no, no se puede estar juntos ahí con todas esas cámaras. Por eso está en Veremos. Sí. Somos. Ala. Eh, sí, ala, madre. Ah, que todavía no dices que sí, dice. No. Que le... ¿Todavía no dices que sí? Está trabajando el chavo. Sí. ¿Se lo está ganando? A las cuantas cogidas, más o menos. Sí, ya... Sí, es que eso es lo que... Ya está cambiado de antes, güey. O sea, antes era como, ya somos novios, a ver si en tres meses cogemos. Ahora empieza como de que, ya andamos cogiendo, güey, a ver si en tres meses... La dejo que conozca a mi mamá, güey. No, pero lo que yo entiendo es que no han cogido... Mira, no te metas en intimidades, güey. O sea... Ya digo que cualquier día, güey, pues ya... O sea, para qué... No, 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 güey. Exactamente. Y que chingues a tu madre, tú también. Ah, ya le hizo huevos ella también. Ya se están haciendo amigas. Eh, amigas, sino que está bien pendejas el rey. ¡Lo logramos, tío Robert! Se hicieron amigas. Hay un consejo de amigas, joves, de consejo, que sigas a ver con este cabrón. Pero no lo saquen, eh, o sea, que no se vea su cabrón. O sea, platíquenlo, sí, sin micrófono, a ver. Pásame el micrófono, Yacelina. A ver, sí. A ver, pregúntale cosas así como, a ver si le combina. No, chiquita. ¿Qué pasó? Le propuso un trío, güey, ya escuché. No, está, está, está de, el asunto. No, no, está peor el asunto. ¿Está peor que chiquita? Sí. La tiene con llamas. La tiene con perlas. ¿Quién tiene sífilis? La tiene de Lego. Es vamo. Escuchetea antes de conmigo. O sea, a ver, ¿qué te dijo? ¿Qué pedo? Sí, se hicieron muy amigas, ya se están entendiendo sin hablarse, güey. No mames. Dos palabras. Y se me dejó con mi también. Sí, tiene sífilis. Es mi hermano. ¡Quiero fuerte! ¡Quiero fuerte! ¡Ah, no! No me hagan esto, no sean hijos de perra, güey. Sí, sí. A ver, si quieres decirlo, no te sientes cómodo. Lo editamos. Lo editamos. Ahora sí editamos, venga, tu puta madre. Les mamas del... ¡Editamos! 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 Y ese güey solito. ¡No va a editar! 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 ¿Le vas a decir o no? Sí, venga. Es mi novio, terminamos hace como dos meses. ¡Ah, ya! Sí, no, pues... El... El típico recalentado, güey. ¡A ver! Fica confiable. ¿Y cómo ves? ¿Ya cambió o no cambió? La neta. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya cambió. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo así de que... Les dicen, no, tiempo, tiempo. Ya tiene dos días que no se mete piedra. Ya está cambiando. Ya es buena persona. Ya es mejor, ya es mejor. Bueno, pero ¿por qué terminaron entonces? Porque es que está grave. Bueno, es que él tiene un hijo con tracha hace mucho tiempo. ¿Qué dijo? Pues si se callan, pola de gente. ¿Verdad que sí, da ganas de gritarles? A ver, que el invito a su va a traducir, por favor. A ver, ¿qué? A ver, tiene una... Tiene hijo de otro matrimonio previo. Exactamente. Entonces la chava es muy metiche y yo llamarte... ¡A la bebé! ¡No me dicen, por favor! ¡No me dicen, por favor! ¡No me dicen, por favor! ¡A la bebé! ¡A la bebé! ¿Pero quién? ¿Ella o la otra? O sea, nada más... Me gusta saber quién. Ay, Jocelyn, Jocelyn, es tu momento. ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¡Que le marque! Ya, no digan mamadas. No tiene ese nombre. ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¿Cómo le va a... A ver, ya vas a dejar en paz a mi cabrón. ¡Qué chingón! No mames, como... ¿Quién habla? Soy Jocelyn. Sí, venga. ¿Estás lista? No, a ver, bueno, pues... Toma una decisión. Ya estás aquí, hay 240 personas. Sí, sí, sí. La neta, ¿te llevas bien con el hijo, sí o no? Sí. Ahí está. ¿Cuántos años tiene el hijo? Cuatro. Ah... Sí. Ah... Sí. No me toca. ¡Dale tu apellido! No se lleve también, o sea. ¡Dale tu apellido! Nombre y apellido. Nombre y apellido. ¡Danos algo, culero! ¡Danos algo! ¡Para stalkearla! No, porque me va a levantar. Sí, sí, sí. No, bueno, pero... Pero bien, o sea... Ah, bueno, ¿y de qué fue la idea de venir hoy? Ya ves, cabrón, te chingaste, güey. ¿Conoces a ese cabrón, güey? No, pero ya cambió, ya cambió. Dijo al principio que ya cambió. Ya cambió, si no. ¿Qué ha hecho mejor ahora? Ya no se mea. Ya me sacó un show, dice. Ahora sí me lleva uno que no sea dos por uno. A ver, de unos que sí conozcan. A ver, de unos que sí conoces. Mi amor, no conseguí boletos para Dualipa ni para Harry Styles, pero ¿qué crees? ¿Pur de patos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de los güeyes que te digo que están bien cagados? Vamos a ir, pero lugares separados. Vamos a ir a ver a unos güeyes que son bien buenas compas. A mí no me habían pintado. A la verdad, a la verdad, a la verdad, a la verdad. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Ahí que se siente! ¡No le vayas a ver! ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Eh, a huevo, a huevo! ¡Sí, tante, sí, tante! A ver, a ver, aquí se están diciendo muchas pinches cosas. A ver, ella lo acaba de decir. Tenemos... ¡Ah, sí está papo, sí está papo! Terminamos durante dos meses, casi dos meses. Entonces yo compré el boleto porque iba a venir yo solo. Hasta la fin de adelante solamente había dos boletos libres, que es esa esquinita y esa esquinita. Después, cuando empezó... ¡Por favor, ponme la cámara con estos dos lugares vacíos! A ver, ¿dónde está el chavo? Ahí hay dos lugares que no se vendieron. Si hay chance, te puedes pasar a la mitad del show. Porque yo le dije, oye, si hay chance, dame chance de pasarme. ¿Dónde está el chavo que estaba a la entrada escaneando ese? ¿Verdad que sí? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierese! Pues si no es sábado gigante. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues si no son el chacal, culeros, no, no estamos... ¡Ja, ja, ja, ja! El chacal es así... El punto es que cuando empezamos a hablar... Pues si no es la voz México, güey. A ver, tú ya los habías comprado antes. Uno. Uno para mí, solo. Cuando empezamos a hablar, me metí inmediatamente a ver si todos... Todavía estaba disponible, ese único que estaba. Y antes de que me dijera que sí, lo compré, le dije, vamos, 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 y la convencí de venir. La neta, se está haciendo mi chapa para quedar bien. Ah, sí está cambiando, sí está cambiando. Sí, ok. Nada más dime una cosa y con eso terminamos, porque no es ese tipo de programa. Nada más dime una cosa. ¿Cogiste con alguien en lo que cortaron? ¡Ja, ja, ja, ja! No, la neta, no. La verdad, no. No, no era para ti. No, no era para ti. No, 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 no. No me estás entendiendo, amigo. A ver. Trae micas. ¿Qué? ¿Qué trae micas? Contones. Esperen. Este. Ah, pensé que ya estaba gritando, mamadas, así como, ¡Vende un pocho noventa y cuatro! ¡Informese al final del show! ¿Quién cambia panini? ¿Quién no? Chacharitas. No, mis chacharitas. Traigo mis chacharitas. ¡Ja, ja, ja! Sí. Ya no le hagas que... Si es cagada la me volaremos, ¿eh? Ah, sí. A ver, a ver, nada más dime una cosa. Sí. Va a haber pedo si la mamá de tu hijo ve este video. No creo. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¿Vengan en casa los oquetes? No. Tú dices, pero es que ellos no dijeron sí, fue ella. ¿Por qué? Porque es una hija de puta. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Ahora crees que haya pedo? Ahora sí. Ahora sí. Pero no lo echamos. ¿Hay mujeres oquetes? No, ¿quieres que lo editemos? Lo editamos. Es que la gente... Yo me abierto a pedo. Para demostrar que estoy haciendo las cosas bien, no editar. ¡No! ¡Vamos! ¡No editar! Él está diciendo para que ven que las cosas van derechas, no editar. Me parece un pinche acto noble y cabrón. Sí, cógetelo hoy, por favor. Regresa con él, sí está cambiando. Ya encontró sus huevos. ¡Eh! ¡Beso! ¡Beso! ¡Eh! Eso le va a gustar mucho a un niño y su mamá en una casa. Que también le dé besos a la de Nuevo Laredo. Y al cojo. Dame un beso, güey, dame un beso. Yo también estoy triste. ¡Beso de triste! ¡Beso de triste! ¡Beso de triste! ¡Beso de triste cojo! ¡Beso de triste! La gente andaba bien prendida. Así los griegos del pinche Platón. ¡Beso de triste! ¡Beso de triste! Y luego, ¿el Platón editamos? ¡Beso de triste! Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso. Ya siéntense juntos, por favor. Ya pásenle. Y lo que me queda claro es que sí se hicieron amigas. Se pasan ahorita los Instagram, ¿sí? O sea, háganse amigas. Dense un abrazo como buenas amigas. Gracias, güey. Gracias por venir. Gracias por elegirnos para hacerte reír esta noche. Les deseo mucho. Déjame pasar esto. Ojalá les funcione esta vez. Y tú, y tú échale ganas con el de Nuevo Laredo. Sí. Ay, ¿me das este? Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Ah, qué bonito! No te la puedo dar. Me la regaló mi padre al morir. ¡Ah, no seas pum, güey! Ese ya lo meto yo. ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! Pero le va a gustar el playera, le va a usar playera ahorita. No, ¿sabes qué? Le vamos a regalar algo mucho más valioso, güey. No sé. ¡Beso de tres! Un beso de tres. No. Puedo dártelo a ti directo, pero no, si ella está... Porque soy puto. No, a ver. No, no pregúntame. ¿Va a haber pedo? ¿Va a haber pedo? Sí, va a haber pedo. No, a ver. No, a lo que le podemos regalar. No, yo estoy de acuerdo. Bueno, estoy seguro que todos van a estar de acuerdo. El bonito aplauso de la gente. No, no, no. Que esta morra trae con qué. ¿Qué te parece si el próximo taller que des tú o que dé yo se lo invitamos? Va a quedé. Va a quedé. Va a quedé tú. El próximo, el próximo que dé taller. Pero ese me volaredo, ¿cómo lo va a tomar? Pues, pues ya le pusimos la mitad, güey. O sea, ya que venir al taller, pues ya es algo, ¿no? O si se hace virtual o lo que sea. De verdad, tienes muy buena onda, te ves como alguien que se droga mucho. Felicidades, güey. No sé qué dice. Yo tampoco, güey. Yo ya me voy porque sigue la logia, entonces me voy a ir para atrás, güey. Porque me van a pedir cosas. Es como si Valiente se hubiera mudado a Tamaulipas, ¿no? Ahí sí hay que ser muy valiente, ¿no? Beso de dos. Beso de dos. Beso de dos. Beso. 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 Beso de más. Qué pendejada. Beso de uno. Beso de uno. A ver, a ver. Bandita, ha sido un gran público, pero viene la logia. Bururú. Parará. En tres minutos. Tres minutos. Estos comerciales. Venga. Venga. Venga, bandita. El momento preferido del programa es donde se anuncia que es lo que viene a las próximas fechas. Y para eso está nuestro invitado de siempre, Erwin Peña, el tour manager del tío Robert. La neta la cagué. Sí. La cagué, la cagué. Lleva semanas equivocándose en las fechas, pero creemos que esta vez no pase, no sirve el micrófono. Bueno. A ver, a ver, a ver. Sale, este sale el 27. Entonces, vamos a ver. Sale el 27 y el 30 de septiembre vamos a Aguas Calientes por primera vez. Ando a hacer trampar segunda vez. Y... A ver. El 1 de octubre vamos por primera vez a Zacatecas y el 2 de octubre vamos a León. ¿Va? Hoy el cojito feliz se anunció el 14 de octubre Guadalajara con O que la canción con Solini con Domingo. Domingo Aceves. Y el 4 y 5 de noviembre vamos a Tijuana y Mexicali con O que la canción. Y el 29 de octubre vamos con Está mal reírse de esto con el tío y el cojito que ya son de las últimas, ¿verdad? Ya es la última, ¿no? Creo que sí, güey. Bueno, y en Sudamérica que todavía estamos por confirmar las fechas y Europa, ¿no? Y Ecuador y Canadá. Pero vayan a Morelia es la última fecha. Los invitamos con todo el amor. Gracias. Es la mejor sección de Juerda de Patos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, La Loja Pururú Pará. Bye. Eso mismo dijo tu jefa, culero. Y sí lo hice. Buenas noches, Marqueteatro. ¿Cómo están? A ver, hay dos por uno, ¿no, culeros? Así que griten chingón, cabrón. Pero pesas como dos, güey. No mames, obvio, güey. Marqueteatro, ¿cómo están? A huevo, cabrones. Bienvenidos a La Loja Pururú Pará. En esta noche ustedes verán comediantes escribir chistes culeros a otros comediantes. pero depende de ustedes qué tan manchados van a ser. Buenísimos. ¿Quieren que sean fáciles y divertidos? No. ¿Quieren que sean medianones y que se manchen con su cuerpo del comediante? No. ¿Quieren que sean de la verga y que vayan hasta contra la vagina de la mamá del comediante? Sí. ¿Quieren que haya sangre derramándose en los ojos de los comediantes que estén sentados ahí? Sí. Pues entonces vamos a recibir esta noche al Chaparrito Salazar. Fuerte el aplauso. Venga. Perro cortito. Perro cortito. Perro cortito. La maestra Alexa Suart. Actor, comediante, director de su propia película donde él mismo actúa el tío Robert. Directamente desde el barrio de Chimalhuacán. Cojo feliz. Pues espero que estén listos porque esta noche tenemos grandes invitados y el día de hoy como les dijo el tío tenemos a alguien muy especial tenemos a dos comediantes muy especiales para nuestro corazón y también para sus oídos. Desde el podcast Frutos Fritos vamos a recibir en primer lugar directamente desde Monterrey a Cacho Cantú. ¡Venga! Ay, Diosito Santo otra vez ¿cómo está? ¡Manas! Muchas gracias por la invitación bebecines no sé si se habían dado cuenta pero yo he sido el único homosexual que no he cancelado a estos ídolos en Twitter y eso es por una gran razón porque tampoco los defiendo güey o sea mana yo soy Joto y soy más culo que persona ¿cómo de que no? Al que se le antoje voy a estar vendiendo Tootsie Pops en el baño 5 pesos la normal 320 la deluxe ¡no hombre! Hasta me quito la dentadura vámona para que se sienta el chupetón cojito felicidades por tu bebita precioso ¡Peso! 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 ¡Felicidades por tu bebita y digo bebita porque lo hizo con su verguita ¡Ay! Diosito Santo ¡Pasa! ¡Déjale! ¡Gracias! ¡Oigan! Y ya por favor ¡Por favor! Alguien regálele mil rosas al tío Robert por Diosito Santo ¡Beso! No ven que sigue esperando con su carita empapada ¡Beso! 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 ¡Ay mana! Este es más fuerte que el beso de Judas pero también empieza con Jota ¡Qué! Oigan manos para los que no me conocen yo soy Cacho Cantú de Monterrey Nuevo León ¡Jua! ¡Mana! ¡Qué difícil es ser Joto en Monterrey güey! Al Chile Aquí me da menos miedo En la Condesa ¿No? O sea La doctora todavía me da miedo güey O sea Pero poco a poco Poco a poco Poco a poco Y es bien difícil ligar allá güey Porque nadie quiere que se entere que es Joto güey ¡Tenemos gente homosexual aquí! Poco Poco Pero mana Ustedes apáguennos la luz si se arma si se arma la horchatona ¿Cómo de que no? Oigan y es bien difícil ligar güey porque en las redes sociales nadie pone su foto para que nadie se entere quién es güey Para que nadie se entere güey Y eso está de la verga Pero lo que sí tengo que aplaudir Es que En el nombre de perfil Porque no sé si sepan ¿Quién de aquí tiene Tinder? Poco También poco Ahorita los juntamos entre ellos Chingue su madre Nada más los Jotos Fue yo Tengo Tinder Pinches solas güey Nosotros los homosexuales tenemos otra aplicación que se llama Grindr Para los marihuanos no es con el que mueles la mota Con este más bien como que te muelen los frijoles ¿No? O sea Pero consensuado Oigan Y güey Pues ¿Sí o no compadre? ¿Cómo te llamas tú mi amor? David ¿Sí o no la conversación entre dos hombres es más fácil? Sí ¡Claro! Si tú le dices a tu compadre ¿Qué onda compadre? ¿Un seisito que a quién te va a decir? Que sí ¡Jalo! ¿Qué onda compadre? Vamos por unos tequitos ¿Qué te va a decir? ¡Jalo! No te va a decir ¡Ay sí! Pero con hoja de lechuga porque ando queto O si le dices ¿Qué onda compadre? Le chupo el pito ¿Qué te va a decir? ¡Jalo! Nada más no cierren los ojos Luego me da vergüenza saludar a mi comadre ¡Ay aplauden! ¡Sí! ¿Qué tienen? ¡Gracias! ¿Qué tienen? Oye Y es más fácil la conversación güey En el Grindr no tienes que poner tus mamadas de ¡Hola! Me llamo Jimena Soy Capricornio pero no se preocupen porque los Capricornio no creemos en el Zodiaco Me encanta el hiking ¡El hiking! Jimena estás en México eres una trepa cerros ¡Hiking! Ni que estuvieras en el desierto de Arizona pendeja Oye ¿Y en el Grindr? No güey En el Grindr te ponen ¿Qué quieren? ¿Cuándo lo quieren? ¿Por dónde lo quieren? ¿Y a qué hora lo quieren? Así de fácil Mana les voy a poner ejemplos Por ejemplo si alguien pone un emoji de un diamante significa que le gusta el cristal ¡A la verga! ¡Méteme la jeringa en el brazo! No sé cómo se consume el cristal Soy un mal homosexual Si ponen un emoji de un dulcecito es que le gusta la droga más coqueta ¿No? Ay pendeja que un choconguito que un cuartito de un papelito ¡Uy! ¡Qué nervio! Así de fácil güey así de fácil identificas a las personas por ejemplo tú amigo de rayitas ¿Qué crees que significa si ponen en el nombre de perfil 19cm 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 Hasta abrió la boca la culera cuando le acerqué el micrófono ¡Uy! 19cm golosa No que tiene 19 años y es community manager ¡Gracias! Oye Total güey andaba bien caliente y yo en la casa y vi un perfil que decía B-C-L ya Les explico porque no entendieron ¿Qué creen que significa B-I de este lado? B-I-S-E-X-U-L B-I-S-U-L No que le gusta andar en bicicleta no te creas sí B-I-S-U-L muy bien Esto a mis homosexuales ¿Qué significa C-L? Con lugar ¡Eso mamona! Con lugar que tiene donde coger ¿Eh? Aquí vienen a aprender aquí vienen a aprender Mana tiene un suru pintado de taxi pero una puerta no vive con sus papás pero no lo pelan tiene donde coger ¿Y ya? ¿Qué creen que significa? ¡Ya! Méteme una varilla como cabrito y dame vueltas a la verga en carbón ¡De una vez! ¡Sácate la perro! Vi ese perfil en chinga le escribí ¿Qué onda Jotón? Es que en Monterrey nos discriminamos entre nosotros para ver quién es más hombre ¿No? ¿Sí? ¿Qué onda pinche maricón? ¿Jalas o te enclochas? ¡Jalo! Oye total wey me mandó su ubicación yo en chinga wey me metí a bañar ¡Fum! Súper bien wey me metí a bañar de esas que hasta te metes tantito un dedito wey así como dices tú para que esté limpio wey o sea un receteo de Tamagotchi o sea hasta que la uña ya no salga sucia ya así de volada chingue su madre oye me sequé muy bien con una secadora wey pa' echarme talco dije mínimo que le sepa algo ¿no? o sea yo a este truco le llamo la dona glaciada ¿no? gracias y el wey sabe a pie no mana si vas a hacer lo de la lo del el polvo este el talco sécate bien con la secadora wey hasta que suene que los huevos se están aplaudiendo así mira se va a escuchar así y tú ay gracias porque si no wey te echas el talco y se hace un pinche engrudo wey a la verga wey y como le explicas al wey que no es papiloma ¿sabes? y el wey y ese chocopripis oigan bueno yo soy Cacho Cantú se me termina mi tiempo pero manas muchas gracias por este recibimiento tan espectacular oigan gracias gracias esta historia sigue y me cojo un wey que no tiene pierna no como este pendejo que se quedó a medias nomás si usted la quiere escuchar completa el primero de octubre de mi show ni modo comercial primero de octubre de mi show completo del 139 gracias cachito tráetelo 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 me lo traigo siéntate 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 tranquilo 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 gracias en Monterrey en country se llama country pero es una colonia a country si en un closet en un closet mana 15 años viví en el closet a los 15 años salí del closet y todo porque me cacharon mamándole el culo a mi primo eso o sea si cogen entre primos claro oye y quien quien te vio o sea como fue ese día no la verdad eso lo inventé es que wey ayer mandaron al grupo de la familia que dije que si me cogía un primo wey y ya andaban así como adivina quién a ver qué primo había sido wey y entonces ya me da nervio mejor ya no digo quién empieza con D no ese ese es mío diario oye como fue tienes más hermanos tengo este cuántos hermanos tengo tengo dos hermanos varones uno hijo de mi papá y otro hijo de mi mamá y una hermana mujer que es hija de mi papá también o sea los tuyos los míos y los nuestros los papás están separados no o sea mi papá se divorció y luego mi mamá nunca se casó y luego se casó con mi papá y según mi mamá se fue a quitar el diú para tenerme pero se me hace puro pedo wey o sea yo nací con la T aquí wey con la T de te la voy a chupar a tu creas ya pinches heteros pinches heteros culos wey chingada malo bueno hablando de un hetero hombre 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 vamos a recibir al cojito feliz más o menos si cambia mucho Paco de Miguel sin la peluca Cacho Cantú tiene tanto culo que podría llamarse la mamá de Lalo Villar como es de Monterrey tiene tanga de tigre y el culo rayado ay yo creo que ha de venir de hacer su quehacer porque las manos le huelen a cloro ¿estabas haciendo quehacer Cacho? ¿o te comiste una marucha cruda? algo algo si quieres coger no pongas tu rutina en Grindr Cacho es el primo que te la chupaba por un kinder sorpresa el primero de octubre me voy a dormir temprano Cacho es tan culón que una vez un buchón le regaló mil rosas en su cumpleaños le dicen cachito porque los morenos te lo ofrecen en las terrazas de la condesa dice el cojo que si se arma dice tu primo que no se arma por culpa de tu beso se le paró el chaparro atentamente el chaparro eres más culo que comedia que difícil es escribir con la verga parada atentamente el cojo feliz Cacho Cantú conoce más pitos del bañil que los baños del estadio azul lo peor es que cuando le va de la verga se pone más contento Cacho es lo que pasa cuando no te alcanza Panamá en una si Cacho está aquí ¿quién se la está mamando al vagabundo en el estacionamiento? si una rata a la mitad ¿qué pedo que tiene más chichis que Alexa? si lo siguen mandando es Fofo Márquez LGBT y ya ven como de coger con primo si salen pendejos y el aplauso para Cacho Cantú ¿quién piensa que se le para el cojo al ver hombres? bueno ¿así o más arriba? bueno ahora se va a poner algo chido porque tenemos a una super estrella no solamente del stand-up sino también de Onlyfans del podcast de las tardeadas de las oficinas la tía Pati no mames vamos a recibir el escenario a Gon Curiel fuerte el aplauso buenas noches ¿cómo están? ay que orgullo que orgullo que me invitan gracias amigos gracias por invitarme otra vez a la logia estoy feliz siempre me pongo muy nervioso cuando me invitan a cosas importantes me pongo ronco en la tarde siempre digo a ver si no se me cierra la garganta y no les puedo hacer show o peor tantito hacerles un Lolita Yala a la mitad del show ven como somos culeros digo yo Lolita Yala alguien de aquí pensó en 45 años de trayectoria periodística nadie digo Lolita Yala ¿en qué pensaron? ¿qué dicen? algunos dicen el gallo satánico otros dicen pero hay gente que dice Phil Barrera ¿quién es ese güey? el encargado de aduanas y protección protección fronteriza de Far Tejas lo conocen en su casa pero es famoso en México o sea el güey va en Far Tejas así de yeah man I'm Phil Barrera I'm Phil Barrera baby su esposa le mienta a la madre así you're a fucking asshole Phil y el otro yeah pero I'm famous en México where are you fucking famous bitch dice I'm famous in México thanks to little Lola small Lola tiny Lola Loli Pocket pobre Lolita estaba divina divina con su peinado de salón traje sastre ya no la veían ni Dios Padre ni los de Nixon para las hemorroides ya la veían para ver como decía la mención en información que cura pero va pasando un culero junto a una electra oye saca el celular viral en Far Tejas fíjate la gente dice pobre Lolita se quedó sin chamba y el florista de la esquina de Televisa cabrón diario una rosa nueva fresca en Far Texas elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía a un trailer cargado de metanfetaminas drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa a Tamaulipas Phil Barrera empezó la posesión ella o sea la voz culerísima pero por fuera se veía la doña como que se veía que por dentro estaba de a caray a caray algo extraño pasa con mi voz pero no descansaré hasta decir bien el nombre de Phil Barrera y por fuera de repente cortaron el audio estabas oyendo dejas de oír ah no la imagen perdón dejas de oír la imagen seguías oyendo Lolita pero veías imágenes de los camioncitos las drogas seguías oyendo como veías campos de drogas no sabías si estabas oyendo a Lolita o una podadora que no arranca de repente dejabas de oír a Lolita eso fue lo más dramático y ya nomás se oías la musiquita destrezabas tal vez cayó muerta Lolita y de repente volvías a oír que a Ligo está bien Lolita Phil Barrera decía yo dijo que Satanás es tu amigo y luego el momento más épico de la televisión mexicana después de la mayonesa McCormick de Pedrito perdón ya se fue perdonen ustedes quiero quiero compartirles con mucha preocupación que México es uno de los países con más alta tasa de depresión y ansiedad todo el mundo en la pandemia agarró esa onda que mala onda ay si a huevos somos chingones nos vamos a suicidar suicidio masivo ¿saben cuál es la razón? por la que no superamos la depresión nuestro presidente de Ambas y Caballeros no vengo a criticar a AMLO su política me vale madre eso que lo haga Chumel Torres me da igual nadie defiende a AMLO medio México odia a AMLO si se parecen dice pero yo si comí chumibeme y paso nuestro problema no es la política de AMLO eso ya nadie lo defiende ya medio México odia a AMLO la otra mitad sufre de desnutrición ay ni se sientan mal ellos no están aquí la razón por la que AMLO no están en depresión es su pinche vocecita niñi 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 nos taladra nos penetra ay si nos penetra niñi niñi ay AMLO háblame háblame más háblame despacito niñi niñi no vamos a caer si me provoca ¿por qué se parará como que hace pausas tan largas que se reinicia ¿sí? qué bueno que AMLO es presidente y no el güey que anuncia las cosas en el súper pero ¿cómo no? estás en el súper comprando las cosas y de repente oyes departamento de sacchichonería manden un chachichero a la caja vamos y caballeros estoy agradecido de estar en la loca quiero decirles unos chistes a mis compañeros y colegas y amigos queridos que los quiero tanto ¿verdad? no sin antes recordarles que todos ellos y todos los mejores comediantes de la escena de México están los martes en el showcase el show con el eco top secret en el 139 siempre el eco top secret siempre lo mejor de la escena de México entre otros todos estos colegas para quienes pido un aplauso que son verdaderamente un orgullo para México boletos en boletia 139 todos los martes el eco top secret Alexa Suar tienes de maestra de escuela lo que yo de OnlyFansero enseñamos mucho pero somos mucho mejores haciendo comedia Ana Maci es culero aplauden bueno entonces vamos con culero Lalo Villar es autor publicado damas y caballeros un aplauso para él autor publicado es igualito que el autor de Lazarillo de Tormes nadie sabe quién es o sea porque es anónimo el otro bueno en fin Chaparro Salazar que buena onda que hagas un esfuerzo por no abandonar nunca a tu hija de verdad cabrón que buena onda en serio chingón al paso que vas es más probable que te abandone ella a ti muchas felicidades muchas felicidades gracias cojo feliz te vamos a mandar a Inglaterra porque eres la mejor pluma de México y esa no se le va a chorrear en las manos al rey Carlos III o si o si tío Robert lo lograste eres igualito que Paco Stanley con la diferencia de que en este dueto de pur de patos no es a ti el que va a matar el narco a ninguno de los dos eso espero damas y caballeros un aplauso me invitaron estoy orgulloso gracias por último en mis últimos segundos decirles damas y caballeros que doy curso de stand up comedy si alguien quiere tomarlo es un curso en línea mi curso gracias a Dios es este ha sonado mucho Alex Fernández tomó mi curso mamador Slovotsky no sé si es el mejor foro para decirlo Eva María Beristain tomó mi curso Paco de Miguel tomó mi curso damas y caballeros Manuel Murriota él no ha triunfado pero tomó mi curso amigos soy Gon Curiel damas y caballeros gracias un orgullo los quiero mucho gracias los quiero mucho mi carnal Gon oye yo creo que toda la gente quiere saber un poco ya sabemos tu detrás de la oficina también saben mi detrás del cuerpo tu detrás del cuerpo ahora alguien de aquí está suscrito al OnlyFans de Gon Curiel neta neta si hagan ok después del cojo alguien más está inscrito en su OnlyFans OnlyFans.com diagonal Gon Curiel damas y caballeros Gon con G de gato Curiel con C de culazo oye Gon vamos a hacer la pregunta básica de se gana bien en OnlyFans de eso vivo damas y caballeros de eso vivo no es broma si de eso vives de verdad o sea hoy por hoy quien paga tus cuentas es en OnlyFans si bueno también este frutos fritos con cacho cantuda una parte pero nada más para los cafés un cacho que grabamos de cacho OnlyFans me da de vivir damas y caballeros y si creen que es mentira métanse y cada vez y cada vez y cuando se metan se van a querer meter cada vez más adentro damas y caballeros oye Gon tú te veías en el espejo y decías al chile si tengo un pinche fierrote lo quiero presumir o como te veías en el espejo antes de meterlo yo tenía una cosa que es como que ves tu tu pito más chico de lo que realmente es wey sí cabrón lo comenté con Saga tenemos el mismo problema fue muy grave de verdad mira como me la pones Alberti impresionante ¿apoco no el Saguinho mira como me la pones mira nada más impresionante no tengo algo más grande para ejemplificar programas o menos así le decía me encantas en serio me encantas de verdad la chava con la que estaba sexteando le dice gracias Saguinho también se me había olvidado que estabas ahí me encantas porque esto le falta quieto quieto wey se le está parando muy cabrón al cojo wey o sea ya no alcanzaba pero sí lo podría hacer así se alcanza oye y hay reuniones de onlyfanseros o sea te has reunido con alguien para tomar fotos o videos no he hecho eso todavía pero la Mars Aguirre damas y caballeros no que no lo seguías pinche joder probablemente se arme con la Mars Aguirre la Mars si lo has hecho no 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 como que ni fuera el tío Robert yo no no como que ya tiene más de 17 ya no hay pedo este no no lo he hecho pero es probable con ella sí podrías puede ser con ella con alguien más puede ser otro hombre también tú aquí estarías dispuesto a ser por onlyfans lo que sea yo estaría dispuesto a que alguien que hace blogs de comida que hace que escribe libros un día hagamos una collab de probándole el hot dog a un curio se te llenó la boca de imaginarlo no suena mal no suena mal oye y ha sido como una parte muy o sea sé que todo el mundo está muy orgulloso de su onlyfans y la neta todos los que hacen onlyfans recomiendan hacer onlyfans pero yo creo que el 99% de la gente nos da culo hacer un onlyfans pensé que nos da culo el que hace el onlyfans y le pagamos pero cuánto sé que hay regalos ahí en la aplicación cuál ha sido tu regalo más caro por algo que has hecho ok una vez un güey me dijo me encantaría verte sirviéndote una chela por la espalda y que te caiga así la chela en tu cuerpo desnudo ¿eh? ¿fue el cojo? no, no creo porque me ofreció 100 dólares y pues no no lo haría tampoco o sea porque el cojo sabe en qué gastar y entonces que me cayera la chela así que resbalara por mis nalgas y goteara de los huevos una chela por la espalda alguien te tomó ese video lo hice yo lo puse en mi luz de influencer que es así de esas redondas sí pero no se vería en los huevos gotear se tiene que haber un movimiento me puse de espalda así mira dame 100 dólares te lo mando a ver cabrón a comeracha ¿quién quiere ver a gotearle los huevos pero luego el güey es el que se lo mande me dijo quedó tan chingón que ahí te van otros 100 dólares o sea pero 100 dólares eso es eso lo pagamos por el video no 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 puedes dar lo que quieras 100 dólares luego 100 dólares porque me le gustó mucho y luego al día siguiente dije lo quiero ofrecer a todos porque estuvo de él y así y entonces oye ¿qué cerveza era? paguen una estela y hasta le hacía así antes de abrirla y la chingada y luego jugar bueno ya luego velo ok 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 50 dólares te lo mando te lo mando te lo mando te lo mando y entonces le dije le dije al guate oye ¿sabes qué? estuvo bien bueno me gustaría ofrecérselo a más gente ¿te importaría? sí siento que fue para mí no me gustaría que se lo ofrezcas a otros le dije lo respeto al día siguiente amanezco 100 dólares de propina extra y me encantó el detalle de que me hayas preguntado si se lo mandaba alguien más si te importaba y ¿sabes qué? sí ofreceselos a los demás y aquí están estos 100 dólares de tributo o sea me dio en total y le dije ¿sabes qué? además de ser la mejor pluma de México eres muy generoso ¿estás listo Gon? estoy listo amigos vengan muchachos pues la mesa está servida la misa va a empezar que venga el tío Robert ¿sabes que se te quiere Goncito? bueno para empezar no sabíamos que el chaparro ganaba en dólares ¿cuántos cinco vecinos van a subir hoy al escenario? Goncuriel es el primo que te da un kinder sorpresa para que se la chuparas así que ya saben la marzo acabó la prepa y acabó juntándose con Goncuriel ¿qué hace aquí el señor que te saca las placas de Morelos? que culero que te corrieron de Club de Cuervos el OnlyFast de Gon da menos dinero que el ex de Alexa Suárez vete a la verga nos debes 40 mil pesos en menciones publicitarias Goncuriel es el que te acosa mientras sacas copias en la oficina Gon tiene más entradas que un 2x1 de Pur de Patos hay más hay más Goncuriel es como el avión presidencial porque es muy difícil ver que se rife es el maestro de ceremonias del paquete más barato te damos 100 dólares ya no hagas tu show Gon parece maestro de universidad de insurgentes ha de estar descompuesto tu OnlyFast porque sales desnudo y no se ve ni verga por qué te maquillaste con carne molida que regrese la de nuevo la de no que regrese la de parálisis cerebral una vez te vi te pasaste de frente mucha pinche risa pero qué cagado que le hayan publicado un libro a alguien que solo lee menús se injertó pelo y se le cayó el show como cuando se le empieza a notar el chicle la Tutsi ¿sabes quién si compraría tu OnlyFast? la del fierro viejo vive de la OnlyFast por eso ya nada más le alcanzó para medio traje con Curiel con Curiel y el aplauso para toda la logia por favor Cacho Cantú con Curiel Lalo Villar Alexa Suart Chaparro Salazar Tío Romano y Cojo Feliz bueno y el aplauso para Lerwin también que nos va a recordar mientras agita la tómbola agítala mientras dice las suechas ¿qué nos toca? ya las dije ya las dijo a ver si le pones atención a tu programa ¿y las dijiste bien? eh pichita ¿cómo se abre esta mierda? salió Gutiérrez apellido Jacob ¿Jacobo? Jacobo ¿Jacobo Gutiérrez? aquí Jacobo dice Jacob como más bíblico pero es Jacobo nada más un pendejo no lo pasó Jacobo Gutiérrez dice la tómbola de la muerte que es muy probable que tú mueras esta semana te mandamos un abrazo y muchas gracias por regalarnos esos views cuídate muchísimo un aplauso para Jacobo Gutiérrez un aplauso para esta pareja que va a tener sexo hoy un aplauso para esta pareja que va a tener sexo hoy pero ella sí a huevo no importa que traiga la regla sí ella dijo yo como la traigo tú tampoco tienes pedo no te molesta de su cierto espada de sangre ¿no? qué espada el piche daguita güey piche cúter tu cúter tu palillo tu palillo chino banda muchísimas muchísimas gracias por haber venido a este pur de patos ocho no sé qué es pero muchísimas gracias aquí nos vemos Marqueteatro vean cómo se la pasa la gente de bien muchísimas gracias nos vemos y pur de patos pur de patos pur de patos a los leyes un aplauso para todos gracias los amamos gracias 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 Gracias.